Nos adentramos en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, también conocido por su sigla CCB. Es el centro cultural situado en el Raval de Barcelona. Es un espacio para la creación, la investigación, la divulgación y el debate de la cultura contemporánea, donde las artes visuales, la literatura, la filosofía, el cine, la música y las artes escénicas, se interconectan en un programa interdisciplinar. Uno de los objetivos es vincular el mundo académico con la creación y la ciudadanía. Para ello organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, ciclos de cine, cursos, conferencias y fomenta la creación a particular de nuevas tecnologías y lenguajes, intentando generar debate. Aquí entramos en este preciso instante, al momento previo de la exposición del cerebro. El cerebro humano es el objeto más complejo que conocemos y es el que más incógnita genera, tanto a nivel científico como filosófico. Cerebros. Explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han estudiado y representado este órgano fascinante a lo largo de la historia. La exposición nos adentra tanto en la anatomía del cerebro como en todo lo que éste genera. La conciencia, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños y la memoria. La muestra también indaga a otros espíritus más allá de la humana. Las inteligencias artificiales, animales y colectivas. Y la de los organismos sin cerebro. ¿Por qué hay cerebros? ¿De dónde sale la conciencia y la creatividad? ¿Qué ocurre cuando la mente enferma? ¿Se pueden crear máquinas inteligentes? ¿Qué podemos aprender de la inteligencia colectiva de las hormigas? Profundizan estas cuestiones y muchas otras mediante la observación del rico paisaje de la cognición y su desarrollo histórico. Desde los sistemas naturales hasta los sistemas creados por el ser humano. A través de un recorrido que combina material histórico, científico y artístico. Y plantea preguntas abiertas al visitante. La exposición cuestiona nuestra comprensión de la experiencia consciente y explora lo que puede ocurrir cuando esta experiencia se interrumpe o se estropea. Comisariada por el físico y biólogo Ricard Solé y por Emily Sanchent, comisaria de la Welcome Collection, la muestra alrededor de 300 piezas, entre las que se encuentran 17 instalaciones inmersivas de arte. Contemporáneo, obras audiovisuales, piezas de coleccionistas históricas y resultados de proyecciones de investigación científica sobre el cerebro. La exposición combina las miradas de los artistas actuales como Tomás Zarraceno, Patrice Treset, Ivana Franket, Daniel Alexander, Andrew Karni, Christian Fogaroli, Greg Dunn, Lara Mascotto, Luis Wilson, William, Otter Mullen, Shona LeWort, Emotion, Steve Worthit, Joaquín, Jorda, Asha Benrond, Roque Párez, Joan Foncuberta, Stefan Keishi y Xabi Bowe, entre otros con el cómic y el cine. También con el material histórico como dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal. Ediciones de época de Versualis y René Descartes, inventos y Hogwarts de científicos visionarios como Leonardo Torres Quevedo y Lady Alaa Lovelace, así como los proyectos científicos de instituciones de investigación de referencia. Una extensa red de investigadores, creadores y pensadores participan en el proyecto CERVELS, tanto en la parte expositiva como en la colaboración de un programa de actividades que incluye un ciclo de cine, debates públicos y talleres de mediación. Además, el canal Cerebros Filmin ofrece una selección de películas relacionadas con la exposición, disponibles desde el 26 de julio hasta el 11 de diciembre. La exposición del CCB parte de dos muestras independientes, Brains, the Means as Masters, 2012, y States of the Means, Traces of the Age, Consecuencias, 2016, programadas en la Wellcome Collection Londres, entidad coproductora de cerebros, junto con el CCB y la Fundación Telefónica Madrid. Comisariada por Emily Sargent Ricardo Solet. Espero que les guste muchísimo todo este concepto, curaduría y todo lo que estoy diciendo absolutamente. Esta muestra va a estar desde el 27 de julio hasta el 11 de diciembre del 2022. La entrada a la exposición son 6 euros o 4 euros, o 8 euros a 6 euros, dependiendo de los días y visitas reducidas. Las entradas están disponibles a partir de los días de miércoles. Tanto las visitas guiadas pueden ser en español como en catalán. Hay audioguías y disponen de un servicio magnético de visitantes. Algo que me llamó muchísimo la atención es que justamente esta maravilla de encuentro estaba plagadísima de gente súper fan. Que había millones de personas realmente para lo que es una muestra de arte. Cuando las muestras de arte de aquí son muy llamativas. Les cuento que yo, en mi parte, estuve disfrutando de una exposición de Kubrick. Y el espacio originalmente está hecho para grandes muestras. Esta es una de las instancias de instalaciones artísticas inmersivas. Sería como un cerebro siendo tocado y se supone que se va abriendo neurológicamente. Esa es otra instancia. Ahí vamos viendo distintas fases con colores y experimentos científicos que parecen verdaderas obras de arte. Esta es una película muy interesante donde muestra gente que se olvida el concepto de lo que es las imágenes y la creatividad. Más allá del espejo. Ellos pueden ver y observarse en un espejo y no reconocerse. Ver y observar una puerta y no saber qué es una puerta. Esta es una instalación hecha a partir de los primeros recuerdos cronológicamente. En la primera instancia son las personas que recuerdan cosas cuando tenían un año. Con los dos manos somos diferentes. Es increíble. Esta frase de Mira Bartók. Se la súper recomiendo. Que la analicen a profundidad de sus pensamientos. Y volvemos a esta instalación cronológica donde el público era parte. Esta es la obra de un artista que va padeciendo de aceite, de arte, de medicina, hasta que ya no se ve. Esta es otra instalación inmersiva en un cuarto de silencio. Donde constantemente se ven movimientos tanto cardiológicos como espaciales. Es interesantísimo lo que podemos observar. Puede ser como una vía láctea. Puede ser como un gran electrocefalograma. Son dos minutos y medio de esto. Pero yo creo que la belleza de este video lo ameritaba realmente. La experiencia es con mucho respeto. A pesar de que, repito, en esta muestra había cientos de personas constantemente. Creo que han pasado miles de años para poder ver este momento increíble que nos muestra la verdadera profundidad que tiene la ciencia y el arte y la hermandad que hay entre la ciencia y el arte. Porque vamos a ver muchísimas similitudes, muchísimos trabajos, muchísimos artistas. Cuando esto simplemente son estudios hechos a partir del sonido de la luz. Realmente parece una fisura en el espacio interestelar a punto de abrirse y transformarse en un agujero negro. Pero no es así. Es muy profundo. Y los sonidos diseñados alrededor de esta muestra son dignos de ser escuchados. Con solo imaginarse un cuarto, con oscuras, con gente alrededor de uno, pero con mucho respeto. Y pudiendo compartir la profundidad de esto, me parece absolutamente mágico. Obviamente esto está en su tiempo real. Esto es lo que grabé y cómo lo grabé. Así que obviamente estoy caliente y los sonidos para que ustedes puedan, bueno, maldecirme a mí porque no pueden mirar. Es lo sonido increíble que tenía esta instalación. Es lo que grabé y cómo lo grabé y cómo lo grabé y cómo lo grabé. Y hay miles de obras creativas antiguas, actuales, de estudios de sueño, cascos para ver las reacciones mientras estamos durmiendo. ¿Por qué soñamos? Es nuestro mundo creativo, es el mundo mágico, es el mundo solamente onírico. ¿Por qué soñamos? Esa pregunta nos la hemos hecho todos, 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 creo. Creo que es una reacción consciente, inconsciente. La mente que figura en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué hay seres humanos que asesinan? Esto es algo interesante al máximo. También se hacen estudios, asesinos varios, para ver, poder descubrir. Acá Simón Freud nos quiere alertar. El suicidio, es un suicidio, es un suicidio, todo aquello que es un complejo en el mundo artístico que nos queda con la economía, el cerebro, los sueños, la gratidad, los pasanos. Hay pensamientos más duros. Instalaciones, videos, documentales La tecnología, aquello que queremos dejar nosotros como la interpretación de la inteligencia artificial todos nos imaginamos el futuro, todos imaginamos el futuro y acá la inteligencia artificial, la IA esta es una combinación de todas las obras del Prado para que podamos ver una reinterpretación de todas las obras juntos en distintos fragmentos claramente esta instalación de IA deja mucho que desear aquí estamos enfrente del famoso Carparoch cuando estuvo en el famoso combate entre sí y después cientos de instalaciones hechas lo más interesante que no todas son artísticas pero a muchos son neurólogos especialistas en la mente con reacciones este es un deslumbrante trabajo de arañas interfacetando absolutamente unas con las otras transformando como si fuera el trabajo del cerebro las interconexiones porque son varias arañas tratando de formular unas sobre las otras y se parece muchísimo a un estado neurológico y acá vamos a ver a las hormigas que tienen un cerebro colectivo como las abejas que tienen un cerebro colectivo si somos, si podríamos tener un cerebro colectivo o si tenemos un cerebro colectivo y no lo sabemos cuántas dudas y cuántos interrogantes nos dejan abierta esta muestra pero a la vez que felicidad nos produce el nivel de investigación las larvas también con ese pensamiento colectivo estas son inteligencias artificiales estamos hablando de formas químicas de formas establecidas para que sean como nanotecnología espero que les haya gustado este contenido y que entiendan que todos estamos conectados todos estamos conectados voy a repetir hasta el cantancio arte y cultura, CCB, cervello para puro arte por el mundo y les dejo este pensamiento si todos estamos conectados ¿por qué no empezamos a tratarte como un objeto precioso?